¡En pista la Ana de Aroa! ¡Vamos, Aroa! Espera, para el cronoporting. ¡Ya está! Ya está, ya está, ya estaba. Es que la llega tarde. La llega tarde. Muy bien. ¡Venga, en pista la Ana de Aroa! Y se preparan los stand-up. ¡Cúartel Rubén, Sia de Yumiki, Blue de Cardi. ¡Ahí va Aroa! Lo va dando todo para cuando llegue a stand-up. ¡Vamos, Aroa! ¡Suscríbete!